¡Hola amigos! En el vídeo de hoy traigo para ustedes el unboxing de mi nueva paleta de 36 colores Mi Yellow Gold Mission. Espero que les guste. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo acabo de recibir el día de hoy este paquete. Es mi set de 36 colores Mi Yellow Gold Mission del que ya les había hablado y bueno, quiero hacerles este unboxing para que puedan ver qué es lo que viene en el paquete y cómo vienen y de qué tamaño estas acuarelas en tubo. Entonces voy a comenzar abriendo con este cuchillito. La verdad es que se ve muy pequeña la caja a comparación con mi paleta vacía Mi Yellow. Siento que esta caja es, no sé, un poco más pequeña. Vamos a ver cómo vienen. Trae unas como burbujas grandes para amortiguar los golpes y aquí está. Así es como viene. La verdad es que está bastante pesada ya tomando solo la caja de las acuarelas. Con esta caja de empaque parecía que no iba a pesar tanto. Pero bueno, vamos a comenzar a abrirlas para ver cómo vienen. Bueno, primero mejor les enseño la caja. La caja dice que trae 36 colores, como ya les había dicho, de 7 mililitros. Lo cual está bastante bien porque, si recuerdan, el set que yo tengo ahora que utilizo es un set Holbein y cada tubito viene de 5 mililitros. Estos ya los coloqué, por eso están aplastados. Ya los coloqué en mi paleta vacía. Ya verán el video del setup de mis colores. Y bueno, estos traen 7 mililitros, lo cual significa que me van a durar todavía más los tubos y son bastante bonitos. Vienen con un tono dorado porque es la línea Gold Glass, ¿no? La Silver viene en color plata y bueno, la blanca, que es de colores más intensos, vienen los tubos en color blanco. Y bueno, en la parte de atrás tiene toda la relación de colores que vienen en esta paleta. Y creo que no vienen repetidos porque me han tocado en paletas como la Winsor & Newton Cotman de Medios Pans, que vienen repetidos algunos colores para completar los 45 cuadritos, ¿no? Y bueno, vamos a dejar la caja por un lado y la verdad es que pues la paleta en sí es muy, muy bonita. Esta inscripción que viene en la caja, no sé si la logran ver, que dice que son acuarelas, Gold Glass. Bueno, la misma viene estampada en esta parte de la caja, en la parte de encima. Es un color azul prusia, yo creo, un poco brillante, pero a la vez mate. O sea, tiene un poquito de reflejo, pero está muy bonita. No trae la cerradura que me había gustado, que hacía click, de la paleta vacía. Trae una cerradura de este tipo, nada más de plástico, en la que tienes que mover hacia los lados, hacia el lado tu dedo y automáticamente se abre. Un poco más frágil, diría, a comparación con la paleta vacía. Se voltean una vez que están en el empaque, pero de esta manera las abres. Y entonces aquí viene el librito en el que hablan de, pues la calidad de los colores, de los pigmentos, todos los colores, que maneja mi hielo. Y pues un poco de, que habla de que no son acuarelas tóxicas. Todas las características de los pigmentos como tal, ¿no? Trae también los estándares de las acuarelas Mission. ¿Alguno en español? Sí. Está en varios idiomas, alemán, francés, chino, japonés. Hay uno en español, para los que somos de habla hispana. Y bueno, hacen referencia a que estos pigmentos tienen una calidad, con una resistencia a la luz superior. Eso quiere decir que tienen la cualidad de light fastness, como le llamarían. Que quiere decir que la pintura se va a desgastar con el paso del tiempo y del sol, pero muy lentamente. La realidad es que va a ser una pintura. La pintura que hagas con estas acuarelas va a ser muy duradera. Este es el otro folleto. Y bueno, creo que ya no hay más folletos. Y entonces es como vienen los colores. Pues vienen en gamas de colores. Primeros van los amarillos, los morados con rojos, los verdes. Y finalmente los más oscuros y tonos marrones, ¿no? Que irían más o menos en este orden. Para colocarlos en la paleta. La verdad es que se ven bastante bien. Los empaques son muy bonitos. Claro que yo no los dejaría en estas cajas. O bueno, tal vez sí. Ya después de haber colocado todos mis tubos en estos espacios o depósitos que tiene la paleta en sí. Y sí, están muy bonitos. Son de 7 mililitros, como les había platicado. La idea es que coloques estas acuarelas en tus espacios para activarlas después con agua. Otra manera de usarlas es depositando la cantidad que vas a usar en una paleta, en una parte de la paleta vacía o en donde haces tus mezclas y mezclar tus colores. Pero yo sí las voy a colocar en esta paleta para después reactivarlas con agua. Y bueno, este nada más va a ser un video para que ustedes puedan darse una idea de cómo viene esta paleta. Si se están animando a comprarla, sepan el tamaño. Es de aproximadamente unos 30 a 35 centímetros por 10 más o menos. Es un poco más pequeña que la que ya había comprado, la michelo vacía. Y siento que esa se ve mucho más duradera. Claro que esta paleta no dice ser hermética. Entonces, bueno, aquí voy a alojar mis colores, pero no es hermética. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, me gustó mucho más la otra, pero esta tiene un color también muy bonito, azul prusia. Y siento que los depósitos son muy pequeños. Tal vez muy pequeños para mí, pero bueno, cuando decida pintar paisajes o espacios un poco más grandes, yo creo que utilizaré la paleta que tienen mis acuarelas Holbein. En el caso de trabajar con pinturas más pequeñas, pues decidiré trabajar en estas, porque les voy a enseñar cómo se siente una brocha gruesa. Y sí, este es el tamaño de mi brocha 25 plana. Y bueno, es del tamaño de dos de los depósitos. Entonces sí son algo pequeños. En cambio, la otra paleta que yo ya les mostré en el unboxing anterior, mi yellow, tenía aproximadamente esta anchura de mi brocha gruesa. Entonces sí, tengan en cuenta que cada uno de los depósitos es como de un centímetro y medio de forma cuadrada. Sí, más o menos, ¿no? Entonces sí, los depósitos son más pequeños, pero bueno, tienes una variedad muy grande de colores para utilizar. Mis 36 colores van a alojarse perfectamente en cada uno de estos espacios. Y bueno, también por otro lado, tiene el área para mezclar, ¿no? Que no sé si se va a retraer el líquido en esta área. Voy a tener que probarla para darles alguna opinión mucho más profunda. Este nada más es un video para que ustedes la conozcan. Pero creo que sí se va a retraer el líquido aquí, las mezclas. Entonces lo ideal sería primero pasarle una lija, una lija no muy gruesa, una lija fina, para que el líquido ya no se retraiga cuando lo coloques, ¿no? Y puedas ver perfectamente todo tu espacio de qué color hiciste la mezcla. Entonces, bueno, pues eso es todo, amigos. Nada más era para enseñarles esta paleta. Espero que les haya gustado. Y bueno, a mí sí me gustó mucho, quedo satisfecha, pero ya tendré que probar los colores para darles otra opinión respecto de la calidad de los pigmentos.